Hola Vengadores, bienvenidos a la venganza de los Electroalces Pop. La venganza de los Electroalces Pop. Uno de los misterios más grandes de esta cuarta fase de Marvel será de qué manera se explicará la partida de T'Challa dentro de la secuela de Black Panther Wakanda Forever. Sabemos por declaraciones oficiales que no iban a intentar reemplazar al personaje, pero ahora gracias a nuevas noticias es que comenzamos a ver cómo todo está tomando forma para que esta secuela de Black Panther nos termine explicando qué pasó con este héroe. Y por eso en este video te traemos cómo se revela el terrible destino de T'Challa en Black Panther Wakanda Forever. Sabemos que a Marvel le gusta planear sus proyectos, series y películas con muchísimo tiempo de antelación. Le gusta que varios años antes se comiencen a cocinar las cosas, y con una película tan exitosa como lo fue la primera de Black Panther, el plan ya estaba atrasado, pero la vida es completamente impredecible y hay cosas que están completamente fuera del control. El año pasado el estudio tuvo una pérdida muy grande, la partida de Chadwick Boseman, que fue un triste momento que dejó a todo el mundo impactado. Esta pérdida tomó a Kevin Feige y a su equipo por sorpresa, y durante un tiempo fue un total misterio saber cómo esta secuela tomaría forma. Declaraciones como las del director y guionista de la película Ryan Coogler, donde decía que no podía volver a usar el guion en el que estaban trabajando, porque todo se había escrito que girara en torno al personaje protagonista y hacia el actor, hacían que todo se viera más complicado. Pero al final del año pasado, gracias a la declaración de Kevin Feige, el horizonte estuvo más claro. Se dijo que no se reemplazaría a Boseman, pero esto significaba perder a T'Challa en las historias. La secuela ya tiene un título, Wakanda Forever, que hasta el nombre se siente que estará acompañada de algún tipo de homenaje a este gran actor y a su gran personaje. La producción de esta película ya está comenzando, ya están comenzando a llegar noticias de cómo es que todo esto está tomando forma, y con ello, por supuesto, están llegando a las filtraciones de cuál es la manera en que Marvel piensa darle sentido a toda esta historia. Para esta producción, la mayoría del elenco regresó en sus roles previos, pero evidentemente tendremos nuevos personajes, aunque aún no hay tanta información de quiénes serán estos nuevos rostros que aparecerán en la secuela. Ahora la filtración viene de una publicación de una cuenta en Instagram que nos da un primer vistazo a lo que está pasando en Wakanda Forever, y esto es un video filtrado del set de filmación donde se encuentra la producción en Atlanta, Georgia, y gracias a este video de la filmación es que nos están mostrando un poco de cómo se contará la historia de T'Challa en esta secuela. Al principio no queda muy claro qué es lo que sucede en el video, no se ve tanto detalle y parece algo confuso, pero viendo algunas de las fotos del detrás de las cámaras de la primera película, al compararlas nos damos cuenta que lo que se ve en este video filtrado es que tiene fuertes similitudes con la sala del trono, y parece que el video se está construyendo todo un set que podría ser esta icónica sala y que se ve en la primera película, lo que tiene mucho sentido ya que la película necesita mostrarnos quién es el que tomará el trono de Wakanda ahora que ya no está T'Challa. Será una parte básica saber quién será el nuevo líder de esta increíble nación, junto con toda su poderosa tecnología. La opción que más se ha hablado y de acuerdo a cómo funciona una monarquía, se piensa que quien continuará con el legado de T'Challa convirtiéndose en quien gobierne toda esta nación sería Shuri, la hermana de T'Challa. A pesar de su corta edad, no es algo completamente descabellado. Es más, dentro de los cómics hemos hablado de cómo ella ya ha tomado el manto de Black Panther en un momento en la historia donde su hermano T'Challa estaba inconsciente, en una especie de estado de coma y no podía gobernar. Shuri podría ser esta opción para esta película de Wakanda Forever, pero realmente pensamos que a largo plazo Marvel tenía otra intención. Sabemos que para esta nueva fase se están postulando figuras importantes de peso. Ya no tenemos a los 6 Avengers originales, pero hay nuevos superhéroes muy poderosos que tienen una particularidad, son personajes mucho más analíticos y planificadores. Son personajes como Capitana Marvel, Doctor Strange e incluso un Reed Richards de los 4 Fantásticos que está por llegar y ellos y T'Challa tienen algo en común. Formaron parte en los cómics de un grupo de héroes, los Illuminati, una asociación de superhéroes que de manera secreta tomaron decisiones claves para el resto del mundo. Y bueno, sí, Capitana Marvel no fue parte de este grupo, pero sabemos cómo el universo cinematográfico de Marvel le gusta adaptar las cosas y este seguramente sería el caso para incluir a alguien como Capitana Marvel. A nosotros siempre nos ha parecido que esta era la intención de Marvel con T'Challa, que lo unieran a estas figuras y formar esta agrupación, pero Shuri no parece que tendría este perfil. Vamos, es super inteligente y habilidosa, pero no parece ser el tipo de personaje que esté de acuerdo con ocultar todo este tipo de cosas, una opción que a veces nos suena disparatada y otras tantas tiene todo el sentido del mundo es que ahora con todo lo que se viene dentro de este universo y con la presencia de más realidades, todo esto sea una puerta para traer de vuelta personajes que aún tendrían mucho que contarnos, personajes tan icónicos que reescribiendo algunas cosas podrían funcionar perfecto a la historia. ¿Y saben quién nos encantaría que regresara? ¡Pero encontré a Michael Jordan! ¡Michael Jordan! Silvestre, es Michael B. Jordan, el actor... Así es, Michael B. Jordan, quien regresaría como una versión de su personaje de otra realidad, una quizá con algunos cambios convenientes para que la historia de Wakanda siga teniendo sentido, y donde quizá no sea tan conflictivo darle el poder de Wakanda a un antagonista de la primera cinta. La oportunidad de las variantes ha abierto esta puerta, porque si se trata de un Killmonger de otra realidad, una donde tal vez él es el héroe, podría ser un Black Panther tan fuerte y poderoso como lo es T'Challa, alguien que podría continuar con su legado y al mismo tiempo encajar mucho más con el plan que seguramente Kevin Feige y Ryan Coogler ya habían platicado y trazado desde antes, porque el cambio de planes no solo les afectó en esta película, seguramente las apariciones futuras y los trabajos para T'Challa en otras series o películas se están teniendo que modificar. Un personaje de tan alto calibre y tan relevante en el universo cinematográfico de Marvel como Black Panther seguramente se tenían muchísimos planes para él. Y algo súper curioso es que uno de los capítulos de la serie de What If, donde la serie animada pretende contarnos historias de universos alternos, tal como sucede en la serie de los cómics del mismo nombre, hay un capítulo donde el personaje de Killmonger parece ser una versión más heroica, una que acompaña en una aventura a Tony Stark y donde es él quien se transforma en Iron Man, esta historia ya estaba planeada desde antes, la animación lleva un proceso mucho más largo de producción, pero lo curioso es que en el trailer de la serie se le da mucha relevancia a este episodio. Realmente no se ha hablado de un sucesor, pero se siente que esta película tiene que ser este nexo para contarla, quizá la historia no avance tanto en términos narrativos, pero tanto la historia como los fans necesitamos un homenaje y una verdadera despedida. Aún no sabemos quién tomará el legado o cómo lo planea enfocar para que esta película, la gente de Marvel aplique todas estas historias, pero lo que sí es un hecho es que T'Challa es un personaje increíble y un súper icónico para todo este universo de películas. Y ahora el rey de Wakanda ha dejado unos zapatos muy grandes para llenar, unos zapatos que quien quiera que se levante como la próxima figura de Black Panther, tendrá que cargar con un gran manto. Pero esto no son todos los pequeños detalles que trae este video, y es que un fanático pudo encontrar algo más, porque notó que dentro de esta sala de tronos de Wakanda, que como siempre muestra toda la opulencia de este reino, se pueden ver cinco columnas y en ellas aparece que hay un texto. Uno podría pensar que son solo decoraciones, pero de acuerdo a este fan que hizo su publicación en Reddit, esconden algo más. Lo que hay en estas columnas es un texto escrito en lenguaje de Wakanda, donde se trata de rendir homenaje al rey T'Challa. El usuario de Reddit The Armored Avenger verificó dos veces la traducción y confirmó que el siguiente mensaje es el que está escrito en estas columnas y que fue escrito en homenaje a la memoria de T'Challa de Chadwick Boseman. Y el mensaje dice lo siguiente, Descanse en el poder, el rey de T'Challa, nuestro héroe, fue un honor Wakanda para siempre. Y si se preguntan cómo es que alguien puede traducir este idioma ficticio, la verdad es que solo requiere paciencia, porque se encuentran disponible para todos todas estas traducciones. Hay algunas formas de traducir el idioma de Wakanda, ya que las letras están disponibles a través de los archivos oficiales de Wakanda, el cual es un libro en el universo cinematográfico de Marvel escrito por la princesa de Wakanda, Shuri. Es un breve mensaje, pero realmente engloba lo que todo su pueblo recordará por siempre de él. Por su parte, el elenco y el equipo de Black Panther Wakanda Forever han declarado en múltiples ocasiones que esta película está destinada en parte a honrar el trabajo que Chadwick Boseman hizo para interpretar a T'Challa durante cuatro años. Estas columnas en honor a T'Challa deberían ser solo el primero de muchos guiños al difunto actor, aunque aún se desconoce si su personaje también será asesinado dentro del MCU. Con esto, nos hacen pensar que la pérdida del rey de Wakanda será algo que nos encontraremos en la primera parte de esta película, con su familia y el reino entero en un duelo y luto por su partida. No se sabe en qué medida influirá este momento en el resto de las películas, pero es probable que mensajes como el de estas columnas también se vean dispersos en otros lugares de Wakanda. Va a ser muy triste que en la película se hable del personaje y que nosotros como fans relacionemos directamente la falta de T'Challa con el fallecimiento del actor. No es lo mismo cuando se decide que alguien ya no quiere estar en algún proyecto y que la producción decide matar al personaje, pero aquí es una realidad que jamás vamos a volver a ver, a T'Challa en el universo cinematográfico de Marvel. Su última participación pronto será estrenada en la serie de Boarif. Boseman tenía sus líneas grabadas para el programa con mucha anticipación, por lo que los invitados podrán disfrutar de su última actuación en este mundo expansivo. Ver su episodio sin duda será algo agridulce, pero al mismo tiempo es algo que queremos ver. Tendremos que esperar hasta el próximo verano para ver qué sucederá en Wakanda Forever, pero seguramente con la producción en curso serán muchas más las noticias y filtraciones que tendremos y que serán reveladas. Wakanda Forever será una parada necesaria para todos los fans de Marvel. Debemos esperar cosas increíbles de esta cinta que ha adquirido un nuevo significado lleno de respeto y homenajes. Pero de igual manera si te interesa conocer cómo será la segunda temporada de Loki, te lo dejaremos aquí en las pantallas finales junto con otros videos. Y como siempre, acabas de ver la venganza de los electroalces pop, lo que te hace a ti un vengador. So say we all.